Escúchame si estás ahí, quiero que sepas Que esta canción nace de ti por ser el dueño, el dueño de mi inspiración El que despierta y mira a vos, dando sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en el terreno, pa' decirte que te quiero Escúchame, estoy aquí, quiero que sepas Sigo aquí sintiéndote con este miedo Porque no aguantes, el corazón se te distraiga por momentos Y te olvides de mí Que mi Dios a la distancia también quiso formar parte de lo nuestro Y ahora que mi canción te toca, que tiembla de emoción Que sus palabras vuelan como locas treñarte Y ahora si ves como te lloran, acuérdate de mí Necesito tanto verte Escúchame si estás ahí, quiero que sepas Que no te olvido, que no hay distancia, que nos detenga Que a veces caigo en el recuerdo de tus manos con mis manos Y me hacen sonreír Así me siento feliz Dentro de esta tristeza Y ahora que mi canción te toca, que tiembla de emoción Que sus palabras vuelan como locas treñarte Y ahora si ves como te lloran, acuérdate de mí Necesito tanto verte No te preocupes mi vida, camina tranquila Lo sé, no hace falta que digas Si lo sé, si lo sé Y ahora si ves como te lloran, acuérdate de mí Necesito tanto verte Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias.